¡Hola! ¿Cómo están? Quiero decirles que bueno, no había grabado videos bastante porque me tuve dos accidentes No sé si se han enterado muchos, pero las personitas que me siguen en Snapchat Y también las que me siguen en todas mis redes sociales Dieron cuenta que me había lastimado la cintura Y la verdad es que estuve una semana casi en cama, no me podía levantar O sea, sí me podía levantar, pero no podía hacer ejercicio Además, también me lastimé lo que fue la mano Tuve un golpe en esta mano Y al parecer no tuve ninguna fractura, ni mucho menos Pero afortunadamente ya estuve mucho mejor Vi muchos comentarios en los videos pasados que he subido Que me dijeron de algunos personitas de ustedes que subí mucho de peso O sea, literal, obviamente ¿Cómo no voy a subir de peso? Si bueno, si estoy en mi cama, si me la pasan, si se la pasan con cintiéndome con pizza, hamburguesas ¿Qué más? Comida china Comida china Ejemplo, la típica promoción que encuentras en la televisión O cuando vas a comprar las pizzas, que dos por uno, ¿no? Entonces, pues yo me comía una pizza Y la persona que me acompañaba, pues me comía otra pizza Entonces, se comía otra pizza Pues literal, o sea, una pizza entera para mí fue literal como de Pues no sentía remordimiento porque pues estabas en compañía Bueno, para concluir este tema Es que es por eso que subí de peso Y efectivamente, muchas personitas luego luego se atacan a decir Oye, subiste de peso, pero no cuerpo Afortunadamente existe el ejercicio Y existe que te pongas una alimentación sana Y que vuelvas a tratar de hacer las cosas bien Para producir otra vez ese cuerpo energético Y bien formado Pero bueno, solamente quería aclarar esto Ya que hay muchas personas que se la pasan hablando atrás de mis espaldas Diciendo que estoy gordo Y todo esto, atrás de mis espaldas Pues me alegra porque ahí es donde deben de estar Atrás de mí, nunca pueden hablar enfrente de mí Y bueno, efectivamente voy a bajar y voy a seguir adelante Creo que muevo mucho las manos Ya no las voy a mover tanto Pero es que créanme que Si ustedes se ponen a grabar un video Van a darse cuenta Que a veces uno hace las cosas sin pensarlas O sea, como que interactúa moviendo las manos Yo había leído un reportaje Que cuando mueve las manos Al estar hablando Te fluyen malas ideas para poder hablar Entonces, pues no le veo nada de malo Pero si hay mucha gente que también dice Oye, que mueven las manos Empecemos con el reto Pero bueno, después de haberles contado todo lo que había pasado Bueno, ya fue mucha plática Quería enterarlos un poquito de lo que me estaba pasando Y bueno, esas compras que he hecho Son recientes Algunas son atrasadas Pero no es mucho No es que digas Ay, compré un chingo de cosas Pero sí compré Algunas cosas Como siempre Compro las que son innecesarias Pero es por un gusto Así es que ni modo de que ande descalzo Entonces pues no sé si era necesario o no Pero lo voy a mostrar Ok, voy a comenzar con esta funda Que es de Pull&Bear Y la verdad es que me encantó bastante Yo cuando la vi Fue de que no Yo la quiero De hecho No la compré al instante Ya la había visto La había echado como que el ojito Y posteriormente me dieron ganas de comprarla Entonces me gustó mucho Se siente como De ese material que es aterciopelado Se siente muy suave Y bueno, la verdad es que no sé si la encuentren ya No, sí la encuentran Porque esta es de temporada Me costó 119 119 pesos Sí, 119 pesos La verdad es que las fundas de De ese lugar Se me hacen muy accesibles Y bueno, no están feas Aunque si no las cuidas Pues obviamente se te hacen horrible Se te hacen feas Pero están muy, pero muy bonitas Y voy a comenzar con otra Que es de Igual De Pull&Bear Y este es como Muy suave también Es como si fuera de madera Un piso de madera Pero pasmado en el iPhone Se me hacen también muy suave Y créanme que con estas fundas De esta tienda Se sienten los iPhones delgaditos O sea, no se te hace tosco el iPhone Obviamente que si se te cae el teléfono Pues sí le va a pasar algo, ¿no? Porque no lo protege al 100% Pero no sé, o sea, me encanta Y como para traerla Y traerla de diario Y así también está muy, muy padre Una que adquirí también es esta Es para el iPhone efectivamente Y lo que me encanta de esta La maneja la marca de Movie Y tiene una pila adicional Una batería adicional extra Para que por ejemplo Si se te acaba la pila En algún centro comercial Y te quedas a la mitad de la foto A la mitad del video Pues obviamente puedes recargar tu teléfono Ok, bueno Lo que me gusta también de esta funda Es que cuando la tienes cargada Creo que ahorita no la traigo cargada Pero te marca un puntito Les marca un puntito Conforme les vaya cargando el iPhone Entonces nada más aguanta una recarga extra O sea, que te llene tu teléfono Al 100% otra vez Pero créanme que esta marca De estas baterías Para celulares Te dura muchísimo tiempo O sea, yo puedo estarlo Utilizando esta funda un año Y me va a seguir cargando mi batería Al 100% Entonces estoy encantado con esta Nada más que sí se me hace Un poco más tosco el iPhone Y bueno, otra cosa que también adquirí Y la verdad que estoy encantado Con esta adquisición que hice Son estos lentes La señorita cuando me los mostró Fue como de que No, póntelos Y te van a ver muy padres Y los compré Cuidado con el perro La verdad es que se me hicieron muy padres Me compré dos Estos que son color negro Y lo que me encanta De estos lentes Es que toda la orilla La trae dorada Entonces Pues se me hacen muy padres Ya sé que ahorita No estamos en temporada De usar lentes Estamos en otoño e invierno Pero bueno No cabe Que cuando amaneces crudo Bueno, que ya no es mi caso Pero cuando Llegas a ir de fiesta O seas un poco cansado Creo que unos lentes te salvan De mostrarse mal Ante las personas Entonces me encantaron Estos lentes Y también Otros que también adquirí Fueron estos Que son azulitos Bueno, son como tornasol Turquesa Un azul turquesa Entonces me encantaron Y también Efectivamente También estos traen Lo que es el borde dorado También se me hacen muy padres Que no los he usado Porque pues no he tenido La oportunidad de estar saliendo Tanto Y también como ya no hay sol Pero bueno Me encantaron estos lentes Así es que Estos dos lentes También los compré Y me costaron 200 pesos En juego con el perro Bueno, ahora voy a continuar Con unos tenis Que se estuvieron ocupando mucho De hecho los estuve buscando Por internet Porque están muy escasos De hecho Estos son los que son Son unos adidas Pero Hay negros Con dorado Blancos con dorado Y blancos normales con negro Entonces Es muy difícil de encontrarlos A cada tienda que iba Entonces Me presentaban las tiendas Por ejemplo De Boy La de Adidas Liverpool Palacio de Hierro Y no los encontraba Encontraba puros números grandes Entonces En el vlog No me acuerdo si fue En este vlog que pasó Que les enseñé En una tienda Donde los había encontrado Y la verdad es que Estaba encantado Entonces Fue así como De que me los obsequiaron Para mi Era como que Llegué a la tienda Y me dijeron Estos son para ti Son los únicos que quedan Y pues dije No, pues dámelos a mi Y bueno Ya están un poco sucios Pero la verdad es que No los quiero ni usar De lo que me encantan Son como de concha Pero con dorado Y también si puedo Les hago un zoom aquí Pero son así Son los superstar Y estoy encantado Y estoy encantado con estos Tenéis nada más Que los tengo que limpiar Porque me había comprado Un pantalón De mezclilla Y la verdad es que Cuando son nuevos Los pantalones de mezclilla Pues todavía te sueltan Un poco más de color Y me mancharon un poquito Mis tenis Pero no es algo Que me preocupe Ni tampoco que se vea tanto Pero bueno Así los encontré En 1599 1600 pesos Y les comentaba Que los había visto También en internet Pero me daba desconfianza Ya que he visto Muchos tutoriales En los que las vlogger Mencionan Que también son Adidas como chinos Adidas copia De los originales Entonces pues Quieran o no Si cambia Se ve luego luego Cuando es un tenis original A es un tenis Pues copia Bueno Les voy a mostrar Otras botas Es que me están haciendo reír Disculpenme Les voy a mostrar Bueno Les voy a mostrar Otras botas Que también adquirí Y estoy encantado Con el material De estas Bellezas humanas Que pueden existir Son Goodyear Y estoy encantado Porque bueno Tienen aquí Lo que es la borrellita Son como para el frío Otoño y invierno No sé Me encantaron La verdad Es que esta marca Se me ha hecho siempre Muy Muy Pero muy buena Porque también De esta marca Se encuentran Las llantas De los vehículos De los automóviles De la Goodyear Entonces pues Estoy encantado Y bueno Son así Había visto Unas que venían Por internet O que encontrabas También por insurgentes De una tienda Pero no me encantaron Mucho Ahí nada más Que se las quise enseñar Así Porque por si Estas botas Pesan bastante Que son buenas Pues imagínense Con toda caja Pues no voy a poder Enseñárselas Pero si Me gustaron Me gustaron mucho Estas botitas Y aparte Me gustan Sus agujetas Como se ven Pero si Si quieren adquirir Unas de estas Las pueden encontrar En una tienda O en alguna plaza Cerca de tu casa Siempre por lo regular En todas las zapaterías Venden esta marca Y bueno Una cosa Una cosa que pedí Por internet Que aquí el link Se los voy a poner Abajito en la descripción Del video Es una Un protector Para mi computadora Que es en color azul Saben que me encanta El color azul Y lo que me encanta De estos protectores Para computadora Es que bueno Son azul intenso Pero se alcanza A transparentar Y bueno Me gusta porque Se transparenta Lo que es La manzana De la computadora Y bueno Yo creo que Si son de buena calidad Si gustan adquirirlas Aquí abajito En la descripción Del video Te voy a dejar el link Pero bueno Espero que les haya gustado Bastante bastante Este video Aquí abajito De la descripción Te voy a poner El link que te informe Y bueno Si tienes alguna duda Sobre las cosas Que adquirí También coméntame Que te haya gustado Mucho este video No te estoy enseñando La gran cosa Que haya comprado Pero bueno Te estoy mostrando Más o menos Para que estés informado Y había revisado En mi canal Y hace mucho tiempo Que no hacía un video así Entonces pues quise mostrarles Los que he adquirido Y bueno Espero que te haya gustado mucho También te quise informar Sobre lo que había pasado En mi canal El por qué no había subido Tan constante yo videos Por lo mismo De que me había lastimado Ya son las 8.14 Efectivamente Ya es hora de irse A la camita a dormir Pero bueno Yo no puedo Porque les voy a editar Este video Estamos a 11 de noviembre Y muy próximamente Voy a hacer un sorteo Internacional Así que estense atentos A todo esto Mi nombre es Héctor Giovanni Espero que te haya gustado Mucho este video No se te olvide Suscribirte a mi canal Que es muy fácil Aquí hay un botón Donde dice Suscribirse O también arribita Aparece mi cuadrito Mi fotografía Y también dice Suscribirse Para que así Cada que yo suba un video Te llegue directamente A tu correo electrónico O a tu celular Bueno Espero que te haya gustado mucho No se te olvide Que también te dejo Abajito Todas mis redes sociales Como Facebook Twitter Snapchat Instagram Para que me puedan localizar Y estemos más en contacto Y también No se pierdan tanto Mi ausencia Aquí en mi canal Me pueden encontrar allá Pero bueno Los quiero mucho Gracias por todo su apoyo Por todo su amor Y nos estamos viendo Hasta el siguiente video Bye Bye ah 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 ah